Hola, los saludamos desde el bello municipio de Elendiumbría, en el eje cafetero, desde la planta de cacao Truex, bienvenidos. Soy Edwin Calderón, un apasionado por la agroindustria y por el valor agregado al campo, especialmente hacia la agroindustria del chocolate, porque en esta ocasión el chocolate nos une. Hace cuatro años iniciamos en esta bella región cafetera la oportunidad de aprender sobre el cultivo de cacao y sobre el procesamiento de sus derivados. Somos chocolateros y el los motivamos a consumir un chocolate artesanal. Agradecemos a los ingenieros de fe de cacao, eje cafetero, Emiliano y César por el apoyo continuo durante todo este tiempo en donde hemos emprendido. Su apoyo ha sido fundamental. Hola amigos, mi nombre es Manuel A. Torres de Viria, hago parte de un emprendimiento familiar llamado Finca de Amante en 1920. Somos miembros activos de la asociación cacautera Elendio, Cacao King. Queríamos invitarlos a delictarse con los más deliciosos sabores y aromas del chocolate producidos con los mejores cacaos de nuestro hermoso departamento Elendio. Ch refugee en mi flotovir , atsat Buenas tardes, somos Anitta y Pierre. Les saludamos desde la finca El Turpial, corregimiento de Morelia en la ciudad de Pereira. Estamos a 1.200 metros de altitud. Tenemos una pequeña plantación de cacao desde hace 8 años. Con el deseo de tomar un chocolate 100% natural y además que fuera orgánico, empezamos a desarrollar una agricultura orgánica dentro de un medio agroecológico. Nos permitió compartir nuestro chocolate con las personas allegadas y hacer que se beneficien de todas sus propiedades saludables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!